Has encendido la hoguera, con el fuego de tus labios y mi amor leñita seca Con la chacarera doble se curan todas las penas En tiempo de la ropeada hay una luna hechicera Que en medio de las vidas las cantando copros se quedan Con la chacarera doble se curan todas las penas Con harina de algarroba voy a endulzar las tristezas Que por andar en amores me van siguiendo de cerca Con la chacarera doble se curan todas las penas Con la chacarera doble se curan todas las penas ¡Eso! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!